Tu llenas mi vida de ansiedad y placer Ya me tomo y olvido todo por tu querer A veces siento que por ti yo seré capaz de dar Todo mi ser sin regalar porque sin ti no sé amar No sé amar Uh, pienso que nadie me toca igual que tú Nadie me ama como lo haces tú Parece ser que yo sin ti me siento mal y voy perdida Porque sin ti no, no sé amar Dame más de tu calor, yo quiero tu amor Una y otra vez estar muy unidos Dame más de tu calor, yo quiero tu amor Que no ves que necesito caminar siempre a tu lado Parece ser que yo sin ti me siento mal y voy perdida Porque sin ti no, no sé amar Ven, 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 uh, llenas mi vida de ansiedad y placer Uh, dame tu amor y olvido todo por tu querer A veces siento que por ti yo seré capaz de dar Todo mi ser sin regalar Porque sin ti no, no sé amar Porque sin ti no, no sé amar Nadie me amará como tú Porque sin ti no, no sé amar 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 Gracias.